Esta semana inicia con precios en frutas y verduras similares a los de la semana pasada, como el del tomate que se mantiene arriba de sus niveles al venderse entre 48 y 50 pesos el kilogramo, el ajo cuyo precio era de 70 pesos, actualmente se vende hasta en 105 pesos el kilo y la calabaza italiana en 30 pesos los mil gramos. Las heladas que se han registrado en entidades del norte del país causaron un incremento en el precio de vegetales de primera necesidad, principalmente el tomate que pasó de aproximadamente 15 pesos el kilogramo hasta los casi 50. En el Tianguis Carlos Amadrazo, que se encuentra al interior de la central de Abasto de Villahermosa, comerciantes señalaron que este incremento en los precios de los productos se mantiene desde hace poco más de una semana, debido a las heladas que han impactado al norte del país y que han repercutido en la producción de los alimentos. Pues el tomate pues no baja de precio, el mismo precio de la semana pasada tenemos el tomate a 48 pesos el kilo, lo que es la cebolla blanca está a 38, lo que es la morada está a 30, lo que es el morrón pues lo tenemos a 40 el kilo, lo que es el chile poblano pues también ya bajó un poquito de precio, estamos dando a 60 pesos por kilo, también tenemos lo que es la papa, la papa se mantiene del mismo precio de 25 pesos por kilo y lo que es el, lo que no hay ahorita mucho es la italiana, esa calabacita italiana se subió mucho, estamos dando a razón de 30 pesos el precio de kilo de italiana, la italiana no subía más que de 15, 13 pesos el kilo de italiana, ahorita lo mantenemos a 30 porque la verdad está escasa, no hay mucho, mi bien es muy chiquita. Lo que es la zanahoria también se nos pago de precio, la zanahoria está a razón de 12 pesos el kilo de zanahoria, lo que es el aguacate jase, el aguacate de primera, está a razón de, el aguacate de esa chica está a razón de 55 pesos el kilo, ahí tenemos la mandarina de 30 pesos el kilo, la mandarina también está cara, se subió de precio y lo que es lo demás, el limón pues se mantiene a 15, tenemos también la papaya a 20 pesos el kilo, esa se bajó de precio también porque andaba entre 24, 25 pesos el kilo, ahorita la tenemos a 20 pesos el kilo. El guineo que está a 12 pesos el kilo, ese se ha mantenido, también lo que se nos subió de precio fue el ajo, el ajo estaba a razón de 70, 75 el kilo, ahorita el kilo de ajo anda entre 100, 105 el kilo de ajo, pero dependiendo del tamaño. Los comerciantes invitaron al público para que acudan a realizar sus compras en la central de abasto de Villahermosa y apoyar la economía local. En las imágenes Antonio Guillén, informó para Noticias TVT, Flor García.